Hola amigas y amigos de San Bernardo, me encuentro junto a César Antonio Campos de TV Mascotas y queremos hacer una tremenda invitación para este domingo 19 de noviembre en nuestro Parque García de la Huerta en el Patita Palusa. ¿Qué nos puedes contar? Estamos muy contentos de estar aquí en San Bernardo, de poder compartir con todos los vecinos y vecinas de la comuna los que aman los animales y que participen en esta actividad. Y vamos a tener emprendedores, vamos a tener stands, charlas, todo sobre tenencia responsable para que junto a los vecinos de la comuna de San Bernardo, junto a la municipalidad, hagamos un tremendo aporte a la tenencia responsable, bienestar animal, así que invitemos a todos los vecinos alcalde. Sí, a nuestro Parque García de la Huerta, que este último domingo ha sido un tremendo espacio familiar, en este caso con los animalitos, nuestros regalos. Así que las y los esperamos a las 12 del día, no se olviden. ¡Gracias!